¡Suscríbete al canal! 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 No me llega, no me llega ¿Y qué más? Y me tengo que cargar alguna O sea, una que no me mate Es verdad Pues... no Paso Perfectamente, pero paso No puedes, no puedes Solo puedes atacar al tanque Solo puedes atacar a este Vamos Si te da la mierda la carta Vale, ahí, vamos, ahí Oh, que bien me viene Bueno, ya tenía otra Pero, a ver Te voy a tirar esta Tal vez que no me da para otra cosa Y claro, en este turno No voy a poder usarla Como de todas maneras Esa carta no la voy a poder usar Este turno Voy a tirar esta Purificaremos la fuente del sol Me chuto este Y puedo tirar otra Y subirle más Me va a llamar enfermo ¡Hala, chato! ¡Hala, para tirar a este Solo tengo que hacer Taca Igual que pringao Este Vale Ahora Este tío tiene tres Tap por culo Me lo quito en medio Y cerramos Vamos ahí Bien jugado Gracias Vale Pues nada A defender ¡Navare! Copiota Ese es mío ¡Tío, estás haciendo mi estrategia! Te voy a sacar otro A ver Claro, es que Tenemos el problema De que le tengo Jodido De un golpe me le mato Pero es que me mata a mí Nos lo quitaríamos de en medio Pero puedo poner otro Vamos a hacer eso Tiro a este Me dice Go, go, go El cabrón Toma tanque, mamón Y ahora Esta tía Me toca mucho la polla Uff Nah A la batalla Súbete esto Si tienes nuevos ¡Adelante! 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 Toma Toma Uno va a morir Lo que tú elijas Eso si me lo atacas Si no me atacas a mí Me suponía Todo a mí Está claro O sea Es lo más lógico Vale ¿Qué quieres? Toma eso Bien Y... Ahí ¡Adelante! ¡Qué hijo de puta! Tengo que atacarle a esa mierda No me acordaba a este mierda Si no ya estaría muerto Si es que me preocupa es este Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uff Vale, hay que tirar esto Tiene cuatro Vale, te cagas en el líder de banda Me pregunto Toma esto Toma banda Vale, con esto Toma 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 Y toma Y ahora Y ahora el otro También queda más uno Más uno Nada Esta está más perdida Ya Ala Ya está O sea Ya si me ataca con todo Creo que me gana Si Me ha sacado todos los bichitos El cabrón Me ha sacado todos los bichitos Hola Espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción Y un vídeo aleatorio Dale a like Añádele a favoritos Y suscríbete Hasta luego